¡Ah! Estamos tan contentos porque este fin de semana largo me quería. Largo, habemos tan poca gente en Santiago, todos ya se fueron al fin de semana largo. Y nosotros trabajando aquí, poniéndole bueno. No, yo al revés. Quiero hacer algo muy doméstico y yo creo que la gente en la casa lo va a entender sobre todo, más allá de las creencias, las religiones y todo, territorio en el que por supuesto no me voy a meter, no me interesa. Pero yo tengo la tradición, como con una familia católica, de semana santa a comer cosas del mar. Como cosas del mar siempre. ¿Qué es lo que más te gusta? Los choritos carbonara, aunque te mueres como me quedan. Me encanta. Pero yo los hago como la trampa, porque no es, bueno es trampa pero no, porque la receta original de los ferrucchinis carbonara es con guanciale o acá en Chile con el tocino. Ah, chorito carbonara, ¿viene con carbonara por qué? Porque le pongo, porque no, claro, pero le pongo tocino picado, chiquitito, cebolla morada. ¿Y a quién le vas a cocinar? ¿Vas a comer solo? No, voy a cocinar con unos vecinos que van a traer ostras y nos vamos a juntar mañana a hacer un tremendo mes. ¿En tu casa? Sí, a estrenar mi cocina nueva, por mujer. ¿Cuándo nos va a invitar? Cuando ustedes me digan, o sea, tú eres, ya te dije a ti con la constanza, cuando quieran venir, armemos un carrete en mi casa. Yo encuentro que hay muchos animales en la casa de Jordi. Sí, bueno, ahí tienen que entrar. Pero mis animales son más educados que yo, bueno, no olvídate. La última vez que fui a la casa de Jordi, habían cuatro puestos, tres eran para el perro y el gato, y todo en la mesa. Mentira, mentira, mis animales son tan educados que cuando hay gente en la mesa ellos no se acercan. Así es. Por supuesto. Ya, ya, pero no hablemos de animales, ya. Bueno, no, era compartir una receta que de hecho la aprendí, ojo, se me ocurrió, más que aprenderla, se me ocurrió en Chile porque como en Chile hay tanta carne ahumada, allá ahuman toda la carne, hay charcuterías donde hacen cosas de chancho ahumadas, los chicharrones, todas esas cuestiones están todas ahumadas. Y le empecé a meter el chorito, para mí el chorito, Ana, perdón, pero el chorito, la chorga, la almeja, la macha. A mí me pasa lo mismo. Sí, pero dime una cosa, pero dime una cosa. Pero si a mí me encanta. Concholate, concholate, que estamos echando Semana Santa. Amo el chorito, pero a mí me gusta, no sé si el chorito de carbonara está hecho con el chorito grande. El chorito de zapato. Con el malto. Bueno, y está la chorga también que tiene pelos, puro. Ah, no, ese no me gusta, me gusta más el otro que es rico, pero me gusta como con caldo, ¿cachai? Ya, bueno, mi pregunta era la siguiente. ¿Tú te quedas en Santiago el fin de semana? Me quedo en Santiago todo el fin de semana porque vengo llegando de un viaje y estoy haciendo hiper apego, además que a Darrocio jurado le está saliendo pelo. Ya, ya, ¿y tú qué vas a hacer para después preguntarle cómo le fue en Panamá? ¿Qué vas a hacer en este mes? ¿Qué vas esta noche a la playa o mañana en la mañana? Con los niños, voy con mi mamá, va mi hermano, va su señora, mi sobrino. Vamos a hacer un vituperio familiar. Muy tranquilo, no tengo ganas de salir a ningún lado, me quiero quedar en la casa, parrillando y, perdón, comiendo marisquitos el viernes santo. Pero en sábado se puede comer carne. En sábado se puede, sí, pero no hay, al final tiene, mira, es interesante este tema, el ayuno tiene que ver también con el no comer en exceso, más que nada, no tiene que ver tanto como, no, no voy a comer, no exacerbarse. Ya, qué bien, qué bueno. Fíjate que sabio lo que estás diciendo porque más allá de los ayunos, de las horas sin comer, bueno, yo entiendo que le hace bien a la gente que necesita adelgazar, pero las buenas comidas una vez al día te dejan todo, sobre todo para los que ya estamos más viejos, te dejan como todo el día. No te hablo del ayuno intermitente, yo hablo del ayuno que generalmente se hace en Semana Santa, porque el viernes santo dice, no coma carne, entonces dice, usted tiene que ayunar. Y yo creo que ese ayuno se refiere mucho como al no cebarse con la comida, no exacerbarse, tratar de ser un poco más... Sí, pero eso rige para el mundo católico, porque la gente que no es católica no tiene por qué ceñirse a esas cosas. Y ahora cuéntame cómo fue tu viaje a Panamá, ¿cómo lo pasaron? Fabuloso, increíble. ¿Cuántos días fueron? Pero háblame, como el típico entrevistado fome, sí, claro, fabuloso, ya, claro. Ya, pero baja un cando, mujer, relaja la raja. No me voy a Machu Picchu, pero le estamos preguntando a... Fui, fui, de partida era mi amigo, a mi amigo Andrés. ¿De dónde, de dónde era? Mi amigo, mi amigo es chileno, fue mi alumno estrella en la universidad cuando yo era director de escuela, y desde ahí nunca más nos separábamos. ¿Quién te sacó esa foto? ¿Él? No, esa foto me la hice yo. ¿Y el pelo y todo? ¿Ah? Eso fue en el casco antiguo de Ciudad Panamá. Sí, para ellos. Que se mueren con... Bueno, ahí tengo que decir, y esto va más allá de todo, rescatar barrios antiguos, no solo llamar a inversionistas a que conserven el patrimonio, el patrimonio en nuestra memoria, y lo digo sin ningún afán de polemizar, el casco antiguo entero resguardado por militares. Así es. Militares que no solamente inspiran respetos, sino que además es un barrio profundamente turístico, donde hay una cantidad de cafés, de restaurantes. Hay un sofitel, que fui a la terraza, de hecho con mi amigo, a tomarme un vino blanco. Sofitel que es un edificio que tiene más de 300 años. El casco antiguo de Panamá toma en cuenta que hay hitos históricos de América que ocurrieron en la ciudad de Panamá muy antiguas. Estoy hablando de años 1700 y Chapala Pachala. Mira, y eso, eso... Eso es parte del casco antiguo. No, eso fue un día que me fui a la piscina porque estaba... ¿Y por qué te sacas fotos así? Porque soy exhibicionista, frívolo... Dígame una cosa. Y muy homosexual. Solo decir... Eso es una putifoto. Pero tienes un color de traje de años bien varonila, bien hétero. Pensé que iba a ser como Rosado Confuci. No, a mí, yo honestamente... Raquel, ¿cómo dice esas cosas? Me encantaría a los 58 años... Estar así. Estar así, me encantaría. De verdad te felicito. ¡Ay, Dios! No, pero estaba bien... Yo creo que es la foto más honesta del mundo porque así... Así de flaco estoy. Siempre he sido igual, pero siento que atroz, porque te juro que eso es la anti-dieta, la anti-todo... No, está ahí... De la cintura para arriba, muy bien. ¡Harto cardio! Muy bien. Le chajar al cardio. Cuando hablamos de mi marido imaginario, el alcalde de Maipú, que pide militar en la calle, no estamos hablando... Y aquí voy a la opinión esvertida. Esto no se trata de llamar a la antesala de un golpe de Estado. Esto no se trata de incitar a la violencia o la autoridad. Esto se trata de conservar lo que nos pertenece a la gente civilizada que transitamos con educación y con respeto por las calles. Desde la persona más humilde hasta el multimillonario. Si yo voy al casco antiguo de mi ciudad, si yo voy a un barrio ícono como el Barrio Italia o como Avenida Mata o cualquier barrio, si voy a lugares emblemáticos y si quiero potenciar el turismo, una industria que, por cierto, fortalece la gastronomía, la municipalidad, todo lo que tiene que ver con visitar, que tranquilos visiten a nuestro país. Yo tengo que resguardar la seguridad. Si tú vas a Francia, tú vas a Oviedo, se llama, donde está el acuaducto, está en España, Oviedo. Siempre hay militares. Y el militar no tiene por qué incitar a la violencia. El militar está resguardando lo que nos pertenece a toda la ciudadanía. Ahí lo dejo. Le hagamos la belleza al pensarlo. No, estoy hablando del casco antiguo de Panamá, y cuando veo militares, me da tranquilidad, pero digo, qué maravilla, porque aquí no es el terrorismo. Te da mucha tranquilidad andar con un militar. Y, sí. Gracias, Raquel. Debo reconocer que... ¿Me la dejaste? ¿Qué? ¿Me la dejaste ahí tú? Oye, que estáis rápida hoy día. Pero rápida, rápida. Debo reconocer, porque ustedes lo saben, y no hay ninguna nueva idea que siempre lo he dicho. Ah, no, muchos de los militares hoy día. Los uniformados me... Debilitan. No obligaste a ver la parada militar completa. Los uniformados, todos los uniformados, toda la... ¿La parada qué? Militar. ¿Qué tiene? ¿No obligaste a verla? Sí. No, no, ¿sabes qué me va a empezar a hacer? Sí, sí, ya, pero no importa, eso ya es pasado. La aleación, la marina, los militares, los carabineros, todo lo que tenga que ver con uniforme, a mí me gatilla... Te chastona. Me gatilla una inspiración especial. Pero dime una cosa. Ya, estuviste con tu amigo Andrés, ¿cierto? Mi amigo Andrés que se fue, olvidatelo. ¿Es hetero o también del club? Y lo más importante de todo es que le entregaron un cargo estratégico para toda Latinoamérica de una marca que todos conocemos, de hecho tiene sucursal acá, que son billuterinos, joyas y todo eso. Pues lo más lindo de los papás de Andrés son panameños y viven en Quebrada Bonita, que es donde fuimos a verlos el sábado. ¿Andrés es soltero? ¿Tiene marido? No, soltero. ¿Por dónde te llevó? Te llevó una discoteca y todo. Espérate, es que aquí quiero lo más importante porque tiene que ver con este programa. Entro a la casa, los papás de mi amigo, le quiero, por supuesto, el chocolate. Viven, olvídate en el paraíso, viven en una selva de 15 hectáreas. Allá las parcelas son selvas, básicamente. Hay culebras, cocodrilos, caballos, vacas. Chancudos, todo. No, pero además es selva. El tamaño de los plátanos, los árboles, es una maravilla. Y entro el papá de Andrés diciéndome, no, si ustedes cuando están en Talcuali, cuando la Raquel dijo esto y cuando José Miguel se fue para no sé dónde, te juro por Dios que nos ven los viejos de Andrés. ¿Cómo se llaman los papás de tu amigo? Sonia y Andrés. Sonia y Andrés, un abrazo grande, qué rico que nos vean. Sonia y Andrés, en Panamá, nos ven vía YouTube, entonces. Yo creo que nos ven por YouTube. ¿Sabes que este programa tiene muchas reflexiones en YouTube? Sí, todo el mundo nos ve por YouTube. ¿Ah? Espérate, fui al Multiplaza, que es un mall que está al lado del hotel donde me quede. Igual, confesemos, cuando uno viaja, también lo más rico de viajar es que uno afuera es nadie. Nadie. Entonces, yo, porque tú, aquí en Chile no voy mucho al mall, no, la verdad no voy nada. Te pusiste falda y taco allá, ¿o no? Una bromita, una bromita. Qué vieja más conchuga. Anda, yo, anda. Ay, yo, no lo sé. Bueno, fui de Straples. ¿Por qué me voy? Ya se está agotando y ya lo empiezo. No, no, se está agotando, está firme como nunca, dale. Qué vieja más conchuga. Fui de Straples y Bucanera. Ya. A Multiplaza. Bien, bien, me encanta. Me puse el Straples en la botanera. Me encanta, me encanta. Y fuiste a conquistar Panamá. Eres muy oyu, abuera. Pero cuenta todo, por si ya hablamos de los papás de André, del Cacuto. Sí, estaba en Multiplaza y andaba paseando, porque además tuve que comprarme estos enchufes multinacionales, porque para poder cargar mi teléfono era lo mismo. Y de repente una mujer, regia, una morena, me dice, yo vivo hace 10 años en Panamá, estoy casada con un chileno y los veo a ustedes porque mi marido, y los veo siempre tal cual. Álvaro, tú puedes creer que en el mall de Ciudad de Panamá una mujer nos ve agarrando. Sí, aquí, sí, la única parte que no nos infran es acá para que nos veamos un vento sueldo. Sí, ¿sabes qué? Nadie nos dice nada en este canal. Nos bajan el perfil. No, oye. Pero nosotros tenemos el termómetro en la calle, que ahí nos damos cuenta. Te juro que no es como para mirarnos el ombligo, pero es impactante como la gente te dice en la calle que te ve. De repente a mí me ha pasado que siento que a veces me ven más de lo que me comentaban cuando estaba en el matinal de mes. A mí me pasó, yo lo dije. A mí me ven más y me comentan más de cuando estaba con Felipe en el Buenos Días a todos. Cacha, bujía. Pero aquí no te dicen nada los gerentes. ¿Qué querés que te digan? Ay, ya, déjese de reclamar. No, pero nada, sí, para que no nos pongamos interesantes. Sí, para que no nos creamos el cuento. Escucha, raya para la suma, sí, ya, el ombligoismo a mí me aburre. Puta que seis buena dupla con Felipe Camilo. Sí, pero eso ya sí, pues. Oye. Perdón, perdón, que Paz descanse el halcón, a quien admiro mucho, pero me siento ninguno. No, ridículo, al revés. Es que Felipe te toreaba harto. Sí, pues teníamos código. Y esta cía como que se iba al estudio. Besó al cielo, porque estaba en el cielo, me imagino. Sí, Felipe se fue al cielo. No, qué aburrido que esté en el cielo. O sea, tiene que estar en el cielo. Qué aburrido que esté. Felipe Camilo, ojalá esté en el infierno. Se lo pasaba a Regio. Jordi. ¿Qué? Pero cómo va a estar en el cielo, viejo? Si además era una persona que ayudaba a mucha gente. Bueno, pero es que el cielo debe ser una lata. Yo encuentro que el infierno es mucho más entretenido. ¿Tú te querés ir al cielo o al infierno? Al infierno, pues mujer. ¿Qué voy a hacer al cielo ahí a estar como los santos? Eres buena persona, tú vas a ver. Yo soy buena persona, pero a ver. En Semana Santa hablando del cielo y del infierno. ¿Ustedes les parece adecuado? No, no, en realidad no se sube. Salgamos de ahí, ya. Panamá. Salgamos de ahí. Si alguien quiere ir a conocer Panamá, conocer Panamá, ¿dónde lo llevarías tú de todo lo que conociste? Punto uno. Mi amigo Andrés, ay, qué bueno que me sacaste de ahí, porque yo ya me, ya estaba poniendo mi incómodo en el cielo y en el infierno en Semana Santa. Creo que hay tres cosas básicas de conocer una ciudad de partida desarrollada. La ciudad número 38 es la ciudad más feliz del mundo. Tú llegas, todo el mundo es educado, empático, buena onda. Nadie se, no tienen apuro por nada. No tienen prisa por nada. Eso a mí me enferma un poquito. Pero además tomen en cuenta que hasta el año 2000 Panamá fue colonia norteamericana. Entonces hay un, hay un, hay una plataforma de seguridad como de que todo funciona y que es muy agradable. Oye Jordi, mucho casino además, entiendo. Hay como... Es que yo no le hago esa excusa. No, 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 sí sé, pero es una ciudad como... Dicen que es como una especie de Manhattan, más chiquitito, ¿no? Como podríais describirlo así en algunos sectores. A mí lo que me pasó... O Miami. Es que ve, es que sí, sí, mucho más sencillo y mucho menos estrafalario. Los panameños son bastante sobrios, son bastante, son bastante elegantes, por decirlo de una forma... Bueno, restaurantes, cosas... O sea, bueno, ahí quiero llegar. El día que llego Andrés me dice, bueno, vamos a comer al mai mai. Ya, mai mai. Llego a Costa del Este, a un piso 7, una terraza. Está todo publicado en mi cuenta de Instagram, por si acaso. O sea, van de los lugares más lindos que he estado mucho tiempo con una terraza a todo Costa del Este, Costa del Este es una nueva parte. Estoy hablando de un buen gusto y aquí quiero entrar. Aquí los interioristas, los arquitectos y los decoradores me van a entender. Muchas veces se asocia la decoración al lujo, a lo inalcanzable, a que las eliten... No, man. ¿Sencillo? Hay unos... Hay una... Lo que es el equivalente acá al ladrillo princesa, hay una cuestión cuadrada que se hace con cemento que se usaba antiguamente en todo Centroamérica para reemplazar el vidrio para la gente pobre o para las casas de subsidio. Estoy hablando del equivalente acá. Son como los bloques, ¿no? Son una especie de bloque, exacto como con hoyito, pero dibujando como flores que se hacen como orificio. Sí, sí. Pues bien, recurren a eso, lo dignifican y lo reposicionan haciendo como separadores, como biombos, como en las entradas de los restaurantes más lujosos que te puedes imaginar. O sea, a todos los restaurantes que me llevó mi amigo Andrés eran todos 50 best, que son 50 best, que están súper bien rankeados por el nivel de comida. Tú te puedes llegar a morir, Juana, el tamal más rico de mi vida. Y que me perdonen todos los colombianos, bueno, Panamá fue colombiana hasta el siglo pasado, pero que me perdonen toda la colonia colombiana. El tamal más rico me lo comí en la, ¿cómo se llama? En la Posada del Tigre, en la Posada del Tigre, creo que también es 50 best. Es una bracería súper sencilla, no tiene ningún tipo de ciencia, pero está catalogada como uno de los 50 mejores restaurantes en Latinoamérica. Qué maravilla. Ah, en Latinoamérica. Y bueno, te estoy dando una bracería que no es lujosa, no es cara, para nada. Una bracería, pero el mejor tamal lo tienen ahí. O en un tamal ahumado, todo quemado, es quesito. Perdón, gordito, tú fuiste de vacaciones, yo tenía entendido que tú ibas a trabajar también, fuiste por una... Está en mi cuenta todo lo que hice, todas las fotos están públicas. Pero también te dejaron de horario libre, digamos. Sí, por supuesto. Y en la noche, ¿dónde ibas? Ponte todo. ¿También a comer? Fuimos a comer todos los días y el viernes salimos a divertir. Ya, cuéntame. Eso, eso. Ahí queríamos ir. Eso, eso, eso quería llegar, porque tanta comida que estamos abiertas. El mismo dueño del restaurante Mai Mai tiene un restaurante que se llama Maito. Ya. Que fuimos con Andrés, con mi amigo, con su prima, que es su roommate, Ginda, que es un amor. Oye, fuiste a un restaurante, un bar, parece que era, que el pasillo era súper angosto, súper angosto, uno no podía ni caminar. Era para una persona y de repente se encontraba en el pasillo. Mira qué curioso que adivinaste. ¿Por qué? Mira qué raro que adivinaste. A ver, cuéntame. Eso fue un carrete después del restaurante. Yo estaba contando el restaurante con la gente que comí. No, no, vamos al restaurante, no, vamos al restaurante. Después del restaurante fuiste a este bar, al after. Que le gusta dirigir el taxi. ¿Pero qué? ¿Pero eso salió en tu Instagram? No, esta que está, le están soplando todo. No, me están soplando, no me están soplando. Mauro Caro, la Maura cara. No, me están soplando. La Maura cara, la Maura cara, la Maura cara que nos está soplando todo. Mauro, cagaste que te quedaste con un sueldo. No, 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 espérate. Si no voy a contar en Nueva Delhi. Y aquí quiero detenerme un segundo antes de pasar. El micrófono, ¿dónde lo tienes? ¿Se te perdió? No, aquí está. Ahí está. Ahí está. Ahí, ahí. Quédate tranquilito, no muevan los brazos. Sí, quédate ahí tranquilo. Un, dos, tres, momea, habla ahora. En el restaurante Maíto comimos un pescado que se llama chirique, chiriquí, chiriquí. Es increíble. Estaba el jefe de mi amigo, que es un cabro de 33 años, chileno también. También del club. Que es el director de marketing para todo el mundo de esta marca. Del club, de la Isapre era. Sí, pues. Todo. Con su roommate, que es una negra china. ¿Negra china? Nunca había visto una negra china. No. Son lindas. Papá negro y mamá china. Porque las colonias asiáticas, ustedes saben que en todo el mundo están. Bueno, papá negro y mamá china, la mujer rejeada. Porque tiene la caja y la, 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 la... Espérate, necesitamos 25 segundos y sigues con la historia. Cuando suben los grados de una Stones, sube la gente, sube la música y sube el sabor. Por eso la nueva Stones 6, es nuestro cóctel frutal de cerveza con más grados de alcohol. Prueba los 6 grados más ricos en sus dos sabores. Tropical y Sensation. Stones, expertos en mix. Ya, oye. Entonces, cada vez estáis con la chiquilla. Ya, con esta negra china. Negra, sí. O sea, hija de papá negro y mamá china. Yo nunca había visto esta mezcla. Y es una mujer de ojos azules, así con los ojos rasgados, morena. Reje. Porque tenía esa cosa negra, pero también tenía muchos rasgos. Está la mujer linda, simpática del tío. Y estaba Janine con Anfeo, que son de este matrimonio, que son muy amigos de mi amigo André. Nos matamos de la risa. ¿Quién pagó la cuenta? Entre todos, pues. Se dividieron la cuenta. ¿Qué preguntan? Es que el restaurante era pituco. Ya, todo eso me... Yo quiero saber y vamos al grano. No, yo quiero saber primero quién pagó esa cuenta, porque aquí vamos por partes. ¿Quién pagó la cuenta? Se dividieron. Entre todos dividimos. Ahora, lo más divertido, que afuera del restaurante, mi amigo le datió a sus amigos que yo... Fuimos a esas cosas que eran risas y me tenían la sorpresa, mierda de... No. Made in Panamá. Así que de ahí dijimos, partamos a la... ¿Cómo es la Panamíña? ¿Ah? ¿Cómo es la Panamíña? Exquisita. ¿Sí? Rica. Imagínate con esa humedad. Con esa humedad ya nos habíamos tomado un par de copas de vino y yo que feliz, feliz, feliz. Y tu amigo dateó también de que su amigo chileno venía soltero. De luto. De luto. De luto. De luto. Ah, de menos mal. Entonces fuimos a un bar que se llamaba Apartamento. Ahí quería llegar a los que te soplaron por... Apartamento. Apartamento le dicen allá. Y es una casa vieja, viejísima. ¿Era como un burdel? Una cosa así. No, un bar. ¿Un puticlub? No, no, era puticlub. Es un lugar donde uno va a escuchar música y a compartir y a tomar sus trabajos. ¿Por qué el pasillo tan angosto? No, porque es una casa antigua que está adaptada para... En el primer piso toda la gente que escucha reggaetón. Ahí están los cabros bailando todos como con cunas títicas. Porque bueno, el reggaetón es eso. ¿Y sigue el reggaetón allá? ¿El qué? ¿El reggaetón está fuerte allá? Es que el reggaetón está fuerte en todo el mundo. Es el primer piso, vamos al segundo. Yo no juzgo a la gente que escucha reggaetón, pero yo no lo puedo bailar. Esa cosa, hipersexualizada, estar bailando, no. Apartamento, te he dicho tres veces, Pablo. ¿Todos son apartamentos? Apartamento se llama en lugar. Qué porfeado, Galleguillo. Escuche, señor director, lo ha repetido tres veces. Apartamento en lugar. Lo que pasa es que desde que anda con los pitillos ya no retiene. Se le estrangula el tropa de obstáculo. Nuestro editor parece el hijo nuestro. Mira, se puso los pitillos y los zapatos de comodrilo sin calcetín. Y cambio, todo el año escuchando. ¡Ay, qué de hueón! Dice que en Google no sale el local apartamento. Bueno, que es piola, un dato, no sé. ¿Es un restaurante, un bar? Es un bar, bar, discoteca. ¿Por qué pasa un zapato discoteca? ¿Es hétero o qué? No, es mezclado. Es mezclado de Panamá. Es como una picada, un auto... Bueno, y aquí vienen los choros y acá viene, encuentro que es donde yo, a mí me gusta compartir las cosas que vivo. Ya, a ver. Llego al segundo piso, el segundo piso de una casa. Te partí un link, de esto lo tengo publicado todo, ojo. Ya. Tú estás igual que en la Marlene, de repente como que se quedan así callados. No, no, porque me están hablando huevos por el son y me dicen cómo se llama. Pero si está mal, desde que va a Venezuela y que lo van a matar allá. Con un DJ, con un DJ que partía, escuchando Stone Roses, pasando por Oasis, Madonna, Dua Lipa, cosas contemporáneas. Esto en el segundo piso. En el segundo piso. Una pista que no era pista porque era piso de madera y la gente que quería bailar y el resto estaba conversando un trago. Y de repente empezó a ver el casting y habían dos mujeres de tu edad, súper chora, divertida. O sea, mujeres, a ver, mujeres que se notaba que eran centroamericanas, pero bueno, una con una blusa como de estos vuelos así, con unos pantalones con petina subida como tú, zapatillas, bailando. Claramente habían fumado algo que daba risa porque... ¿Eran pareja? No sé, no. Ya, pero el carrete es para todo el mundo, ¿no? Esta cosa que la discoteca se asocia solo a gente joven. Exactamente, cuando veo a dos mujeres. Claro, esa es, dicen. Ay, pero qué feo ese tipo. No, es que ahí no se ve nada. El apartamento. No, pero que no dice nada. Hay más fotos, Pablo, ¿no? Ahí se ve la terraza, sí, es el apartamento. Sí, es el apartamento. Exactamente. A lo que quiero llegar, cuando yo empiezo a ver el casting y veo a estas dos mujeres mayores, veo otros hombres viejos por allá, veo un par de negros ahí, veo colas por todas partes, bueno, da lo mismo. Veo un trans, había un cabro trans, una niña trans. Tú dijiste el segundo piso, no es para mí, voy al tercero. No, voy al tercer piso. Es, ah, ahí está. Esa es la terraza del apartamento, exactamente, esa es la terraza. Ah, pero. Y es una terraza así de angosta. Es un apartamento de verdad. Es una casa antigua, colonial, como tú la veas. Y la gente la ve a uno de la calle. Es una terraza, sí, exactamente, ese de todos de la calle. Este que, ahora, ¿qué es lo divertido? Que la terraza es súper angosta y de repente tú te parás, permiso, voy a parar. Tú te parás con el copete así y pasa todo el mundo por la terraza, por todas partes. Entonces, la gente pasa y todo es, permiso, permiso, permiso. Ah, eh. Ah, terrosa. Es muy divertido porque. Como ir en el metro. Claro, se provoca un rayón de. Porque yo no, claro, yo no tengo la voluntad de andar rayando la pintura a nadie, pero de repente hay gente que se manifiesta en forma súper explícita para que le raye la pintura. ¿Y qué tiene entretenido ese pasillo? Que te toquetien así el que pasa. No, pero lo que pasa es que además engancháis porque si tú hay un compadre que más o menos está así, cambio de. Y que me pone la rataguardia cuando yo estoy parado así súper bien, súper nice, conversando con la prima de mi amigo. Ya, ya. ¿Y? Le pego el chumpa antro, po. Obvio. Pero yo. O sea, le devolví, digamos. Pero es que, pero es que si me, no, no, ese no sé. Ahí está, ese soy tú. No, yo aquí voy. Si estás así, si estás así parado en un bar. A ver, háganos ustedes. Estáis mal loca, ¿por qué lo voy a hacer yo? No, 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 no. Es que yo no entiendo lo que estáis explicando. No entiendo lo que estáis explicando. No, explícame sin que sea tan elocuente, pero tú estáis en este bar. Ya pasa. La Torrazo se acaba ahí. Pásame. No, permiso. No, permiso. Pásame, no, espadita, vete. Idiota. Juguemos a la espada. Chócale, chócale. No, pero es así o pasan del otro lado. No puedo traerlo. Es que no sé, po. Amiga, mil disculpas. O pasáis del otro lado. Pero ¿cómo pasaban? Dándote la espalda. Juguemos la espada. Thunder, thunder, thunder cat. Pero pasaban todos dándote la espalda. Ya, pues Jordi, cuérez. Ay, pues este hueón, la ridícula. Es que no sé si pasan de lado o pasan de frente. Tendré porque evidentemente el que no quiere que le hagan el radio de la pintura pasa de frente. Ah, lo hacen a propósito. Pero hay una mirada de intercambio de cara. O acercarse, sí, también. Sí, o entretenido. Claro, pero no pasa nada. No, claro. Porque todo es muy así. Es muy sensual. Todo es como ahí, como que sí, como que no. Ah, es un poco generado el apartamento. Pero es hombre-mujer también. No, no pasa nada. ¿Hombre-mujer también? ¿O solamente...? Sí, lo que pasa es que... Y si pasaba una mujer, ¿también reaccionaba y tú? No, no, porque casi siempre andan con el novio y a mí no me gusta generar problemas y ya. Ahí seguía la tortuguita, seguía para él. Además, yo soy consecuente con mis valores y además estoy de luto. Ah, pero para el que estáis de luto. Y es conservador. Y no pasó nada allá. No pasó nada, pero pasó algo muy divertido que me encantó. Júramelo por tus animales, que se mueran, que no pasó nada. Ese día el apartamento no pasó nada. No, en Panamá, no ese día. No, yo no voy a jurar esas cosas. Ya, esto está claro que sí. ¿Y? Ya. Lo otro que me llama la atención y que es algo que no está... No sé si estamos a costo probacario, la verdad, no. Hoy mucho a discoteques aquí en Chile y menos a discoteques donde bailan cabros jóvenes. Pero me impresionó una pareja de una niña con un niño. Eran sub-30, de la edad de tu hijo, ponte tú. ¿Cómo bailan, Panamá? La mujer baila moviéndole el trasero en el paquete al hombre. No. Sí, señor. Ah, es como... O sea, perrean, pero un perreo... Es de miel. Pero un perreo súper explícito. Sí. Súper explícito. Yo lo había visto en Chicago cuando estudié allá en el 2015, pero lo vi ahora y ahora es como mucho más... O sea, la cabra está directamente... La mujer agachada, agachada, agachada. Agachada. Casi como en el acto sexual mismo, ¿no? Claro, y el cabro está como parado así, dejando que la cabra se sobeje entera en el... Sí, con un trago en la mano. Sí. No, ya con la mano ahí. Eso uno no lo ve acá, ¿o sí? Sí, se ve. Sí, se ve. Se ve. Se ve agando. Lo que pasa es que tú y yo no vamos a esa fiesta y no vamos a esas discotecas, pero tengo entendido que acá también se baila así. ¿Se da perreo a ese nivel? Yo no soy quien para juzgar esas cosas. A mí lo que me pareció divertido es que cuando veo esto, por supuesto que me hice el moderno y estábamos bailando así, bailando así, no sé qué. Estábamos con todo el grupo, con el jefe de mi amigo, con mi amigo, con su matrimonio de amigo, estábamos... Todo esto es un local muy chico y todo muy apretujado. ¿La china negra? No, ella no fue. No fue. No fue porque tenía una cita de Tinder con otro. Bueno, el punto es... ¿Cómo? ¿Era soltera o era la maría soltera? ¿No andaba con el marío? No, pues la andaba, la de Janine con Alfredo, que son el matrimonio de amigos, fueron con nosotros al apartamento. Y la otra es por una aplicación, se buscó un partido. Sí, es lo más normal que hay. No, no, total. Total. ¿Y la china el otro día apareció o me apareció muerta? ¿O todavía no aparece? Tú dices unas cosas, mujer, dices unas variedades. Escucha. Lo más divertido de todo, que estaba esta pareja de niños bailando al lado mío y de repente se me pone uno, a bailarte. Bien buen mocito. Y se me pone a bailar como le bailaba la cara al otro. ¿Cuánto años más o menos? 35. ¿Tres? Mentira. ¿Tres guapos? ¿Tres? Sí. No conté nada porque tuve que hacer un consejo, tuve que dar un consejo, perdón. Busca empezar una carrera en el mundo de la belleza y no sabes dónde. Bueno, escucha bien. Academia Pichara es tu respuesta. Desde el 2018 hemos formado profesionales que hoy destacan en los principales salones de belleza del país. Nuestros cursos de formación como manicure profesional, maquillaje profesional, pestañas integrales y depilación profesional cuentan con docentes expertos y altamente capacitados para darte una educación sobre el mundo de la belleza que marque la diferencia. Todos los estudiantes que se matriculen para iniciar en marzo del 2024 en cualquiera de nuestras sedes de Santiago, Viña o Concepción recibirán un kit de materiales de calidad profesional e internacional para impulsar su talento. Convierte tu pasión en una profesión sólida y prometedora. Te esperamos en Academia Pichara y asegura tu éxito como experto en belleza profesional. Para más información ingresa a www.academiapichara.cl y síguenos en nuestras redes sociales como arroaacademiapichara. Saludamos a nuestro oficiador y ya Jordi va a terminar de contarnos su historia en Panamá. Olvídate de las varices y de sentir tus piernas pesadas durante el día. Toma Variplex, tratamiento natural antivarices que mejora la circulación sanguínea y el mal retorno venoso principal causa de varices y sensación de cansancio e hinchazón en tus piernas. Con Variplex previenes y tratas las complicaciones de la mala circulación, deshinchando tus piernas, reduciendo el dolor y las varices de tu piel. Pide tu Variplex en todas las farmacias del país y también venta web. Variplex de Nob Laboratorio. Siempre consulta a tu médico antes. Ya Jordi, quiero que cuentes en qué quedó esa visita a ese discoteque que se llama Aparentamento. Bueno, como hablábamos en el otro, estaba esta pareja al lado perreando, pero hasta abajo, literal. Que, a ver, yo insisto, a mí no me venía a hacer el viejo cartucho, yo encuentro divertido que los cabros jóvenes. Todos fuimos jóvenes, a todos los que indicaban, acuerdas cuando Elvis Presley, las mujeres se hacían locas por él y ya lo encontraban pornográfico. Siempre cuando nosotros éramos jóvenes no se bailaba así en las discotecas. No, pero se volvían todas locas por Elvis Presley. Yo me acuerdo que mi mamá está liado, está enamorada de Elvis Presley. Yo creo que de ahí viene, fíjate. ¿Qué cosa? Es que de la amor imaginario, pues mi mamá hasta hoy me dice que Elvis Presley fue su primer gran amor. Fue su primer gran amor. Otro día les voy a venir a hablar de eso. Ya, ya, cuenta ya, por el discoteque. Se acercó un tipo de 35 años. Y me empieza a bailar y empieza como a empezar a perrear él poniendo todo su... Y yo ahí, yo ahí con mi... A ver, ¿cómo? A ver, supongamos que el George... No, no, no. ¿El loco de nuevo? No, de nuevo, no. No, o sea, a mí siempre me tiran, me tiran al... Y de repente me... No sé, a mí Silve me salva la campana. ¿Qué pasa? De repente dije... Estoy de luto. Te creí todo hasta ese momento. Como el DJ era súper... O sea, a mí lo que más me gustó del lugar era... ¿Qué música era, dicen? Es que ahí quiero llegar. Lo que más me gustó del lugar era que la música navegaba desde Conga de Gloria Estefan, que para mí me gustó un himno, hasta... O sea, se acabó esta cosa media... Hasta... Ay, bueno, Conga es la caga. Hasta Dugalipa. No, 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 no. Estábamos bailando una cosa media reggaetonía. Pero de repente, Juan, ponen Doncha de Pusica Dolls, que perdón, es un himno gay. A ver, ¿la pueden buscar a Riente? Pronuncia la nueva... Pusica Dolls, Doncha, se llama la canción. Doncha, Pusica Dolls. Y Juan, ahí me enllehuesí. Ahí donde esté loco. Nos enllehuesimos todos y nos pusimos... ¿Esa? Esta. A ver, ¿cómo que el tipo te estaba perreando? ¿Tú sentiste esta canción? Pero es que esta canción, además, es como toda una coreografía de que todos los colores hacemos... A ver, pero a ver, a ver, a... No, 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 no. Ay, quiere expresar. No, no, no. Dale, ¿cómo la bailaes? Pero ¿cómo es la coreografía? De verdad, ¿no? Es como el video flip. En el video de las minas hacen así, bajo y todo. O sea, es que me dan ganas de perrear. Pero es que ¿a quién le vamos a preguntar si tú soy el único panelista gay que tenemos acá? Sí, porque lo que pasa es que yo no la relacionaba tanto como un himno gay, ¿ah? De verdad. Es un pop inglés muy barato, muy... Del principio de los 2000 que tú... A ver, lo que pasa es que también cuando llegas a un lugar, insisto, volvemos a lo mismo al bloque anterior. Cuando llegas a un lugar y eres nadie... Y te ponen una música que es súper variada, desde un pop histórico a tu pop barato inglés, como Pussycat Dolls, que no tiene ningún tipo de repercusión en la historia del pop, pero es una canción muy cola, muy marica. Todos nos volvimos locos. Ya, porque era tan gay. Está con tus... Ojo con Pablo Galleguillo. Ojo con Pablo. En cualquier minuto nos sorprende. Ay, que atroz que un tipo en un restaurante le digo, cháiganme una vaina, lo encuentro tan gay. Sí, sí, no quiero decir esas cosas. Ay, sí. Pero es rica la vaina. Ay, no, yo salgo a un hombre y a mí me trae una vaina y tú decís me trae un... Te morís. Un vodka tónica a la mujer, como quiere aquí ver. Pero te morís, si un hombre pide una vaina. Sí, está ahí. Te morís. Sí. ¿Cómo se sabe? No vengas a menospreciar la vaina. No, rica la vaina, pero no me gusta que el hombre pida vaina y un vodka tónica, me muero. No. Bueno, pero son tragos de moda. Oye, volviendo a Panamá. Entonces, estabas ahí. Y ahí te sacaste... No, no, no. En el callejón oscuro. No, mira. ¿Cómo se llama? ¿Qué es el callejón oscuro, mujer? La pasada, donde todos esos... Cuando yo me... Mira, y aquí hay una maña. Entonces, ¿te metiste al callejón oscuro? Dime una cosa. No me metí a ningún callejón oscuro. Yo no me metí a ningún callejón oscuro. Es verdad. Es verdad o no. Tú has ido muchas veces a Nueva York. Sí, pues. Es verdad lo que me contaron unos amigos gays. ¿Qué? Que van a una especie de bar. Puede ser bar, discoteca. Y hay distinto... No, 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 todos con todos. Hay distintos pisos. Y hay al... Ponte tú, en el cuarto piso, hay unas paredes con formas. Sí. Con orificios. Sí, sí. Donde la gente pone su corte. Sí, sí, es verdad eso. Pero también hay dark room. Y el dark room, que se llama cuarto oscuro, que está en todas las fiestas... Para qué, explícale este tonto. Para qué... Aquí hay orificios en la sala. Aquí vamos a hacer cultura gay doméstica. Pero con altura de mira. Con altura de mira. Porque a nuestra señora no le gusta que hablemos estas cosas. No, para que podamos diferenciar culturalmente la diferencia entre ustedes, los heterosexuales, y nosotros los homosexuales. Para que la gente con altura de mira le expliquemos lo que hay en otras partes. Exactamente. Yo, perdona, honestamente, yo soy... Yo me quedé en otra historia. Bueno, yo ahora te voy... Aquí es la fiesta de Spandex. Para mí, ahí me quedé. Bueno, aquí vamos a hacer cultura doméstica para que sepamos cómo tenemos que respetarnos y convivir en la diferencia. Vos te quedaste en la burraca, o sea, no eres nadie aquí. Oye, perdón. Lo que fuera de la burraca, escúchela, Jordi, porque a mí me lo contaron unos amigos gay. En las fiestas éteros... Perdón, es que el vaso está con olor a salchicha cocida. No. De verdad. Mira, huélelo. ¿Tiene olor a salchicha cocida? Sí. Sí. Entre huevos y salchichas. Eso es porque lo lavaron con agua caliente. Se tiene que lavar con agua y la y cloro los vasos. Y le meten esos paños húmedos al vaso. José me puede traer un cafecito, pero agua hervía como de campo. Hirviendo, hirviendo. Si es que puede, no me. Perdona, yo, es que la Raquel habló de la salchicha cocida el otro día. Sí. ¿O no ha hablado todavía? No. Por eso cállate. Ya, dale, dale. Es que este está, como se va a la playa. Este está con esquino acumulado. Estoy desvariando. Y tratando de hacerle o acosarla o muchas veces incomodarla. Las mujeres terminan o bailando con los colas o bailando solas entre ellas para que no las molesten los hombres que están borrachos dando jugos. Hemos visto que hay balazos de repente, violencia, riñas, peleas entre dos hombres. Ya, eso es muy habitual en las fiestas hétero o en las discoteques hétero. Pues bien, en las discoteques gay nunca hay peleas, nunca hay escándalo. No hay. Y además de bailar los colas sin polera o bailar música entre todos, todos con todo el mundo, existe un reducto que se llama Dark Room o Cuarto Oscuro. El Cuarto Oscuro es un lugar donde no tiene iluminación y donde los hombres que tienen ganas de tener sexo casual, tienen sexo casual sin ver quién está, sin ver quién te hace, qué te está haciendo o sin tú ver a quién le estás haciendo lo que tú quieres hacer. No le ves la cara, no lo ves. Nada, no se ve nada, solo se toca. Por algo se llama Cuarto Oscuro. Yo no soy quien para venir a jactarme de nada culturalmente y espero que ni siquiera en la casa y ustedes tampoco me pongan cara de circunstancia porque yo no voy a criticar el mundo hétero, los episodios de violencia y de vejaciones que hay a las mujeres. En el mundo gay la cosa es mucho más compartida, mucho más pacífica y nadie se cuestiona nada y nunca hay escándalo y nunca hay ataques de celos. Tú no sabes quién está al frente. Más que consensuado, el que quiere, ahí lo tiene. Tú no sabes quién está al frente, bueno, en este caso atrás. Claro. Te echáis el agua sola, Raquel. Raquel, hoy día estáis muy luchas. Te echáis el agua sola, wea Ana. Increíble cómo... Perdón. Están muy rápidos. No, no, pero a ver, pero no... ¿Tú ves la cara de la persona o tampoco? No, si es un Cuarto Oscuro, no se ve nada, solo se toca. Ok, solo se toca. Y en el cuarto, en el piso que me dijeron que había, me hablaron en este local que había en Nueva York, que hay bocas, orificios. Orificios donde la gente pone su aparato, sí. Y al otro lado está la otra persona. Mira. Hay como una pared, como un capique. Eso se usa mucho en las fiestas fetiches. Las fiestas fetiches es otra, es otra... Y ojo, que en Berlín hay fiestas fetiches que mezclan heterosexuales con homosexuales, porque muchas veces hay heterosexuales que les gusta que su mujer tenga... Una experiencia con otra. Tenga, claro, mientras él mira. Pero ¿sabes qué? Y ahí yo tampoco puedo dar escalas sexuales, porque si hay consenso, si hay consenso entre dos personas adultas, a mí no me parece que ninguna escala sexual es cuestionada. Sí, pero... ¿O no? A mí me pasa una cosa. Por ejemplo, si yo voy a Nueva York y ya, voy a hablar como hétero, digamos. Entonces estoy en esta sala y de repente, por ejemplo, veo en un orificio, veo, aparece una pechuga y yo tengo que hacer... Claro, no... No podría ser como... Sí, pero a lo mejor... Porque qué raro que aparezca una pechuga y no salga de qué, ni... Pero... Puta, a lo mejor con la pechuga no es como hacer una mamografía en vivo. Pero para que veas las escalas sexuales cuando son consensuadas entre personas adultas, estamos hablando de personas adultas de bien formado, nada es prohibido porque está todo... Cada uno resuelve su fantasía o su escala sexual. Mira, les voy a contar otra cosa. Cuando yo estudié en Chicago, había una fiesta que se llamaba Beige. Beige, color beige, ¿cómo es? Beige. Fiesta beige. Que se hacían siempre en lugares distintos. Ya. Para tú entrar a esa fiesta, tenías que inscribirte por mail y tenías que mandar una foto de tu cara y de tu torso sin polera. No. Sí, señora. En las fiestas Beige, tú te encontrabas con todo tipo de hombres, peludos, grandes, guatones, negros, asiáticos, lampiños, y todos, todos tenían que pasar una prueba de calificación. Pero la condición era mandar fotos de quién eras, punto uno, por seguridad. Y te lo voy a explicar al tiro. Porque más allá de la... Y aquí no me voy a meter en política ni cagando. Pero más allá de los inmigrantes que hay en cada país, en Estados Unidos tienen la paranoia del 11 de septiembre del 2000, cuando derribaron las Twin Towers. Entonces, por seguridad, porque si son fiestas privadas, quieren saber quién está y quieren saber si esa persona es equivalente al de su pasaporte, su carnet de identidad. Quieren saber si tiene un código estético. Y aquí quiero entrar de nuevo a las escalas sexuales del mundo gay. En el mundo gay, no todos los colas hacen oda al gimnasio y a los músculos. No, hay colas que les gustan los hombres grandes, peludos, los osos, las nutrias, que son los excesivamente peludos, los twins. Nutrias se llaman. Nutrias. Están los bear, están los nutrias, los bear son los osos, los grandes, los grandes, grandotes. A mí me tocó un festival de eso cuando fui a Sitges. En Sitges, claro. Impresionante. A mí me gustan los osos. Corto, corto. Y andaba, sus parejas eran lindos. Oye, ¿y la nutria te gusta? O sea, yo andaría feliz con... Sí, me gusta la nutria. No, no, el... Sí. A los nutrias. ¿Te gustan los peludos? ¿Cómo son los nutrias? Me gustan los hombres peludos también. Pero los nutrias, ¿cómo se... Raquel, a mí me gustan los hombres. Todos. Ya, pero Jordi, ¿pero cómo definías? Dentro del universo los hombres... ¿A ti te gusta toda la gama de los hombres? ¿No te gusta? ¿Y a ti no? No. No. Es normal que a la gama. Un peludo, guatón, guatón, perdóname, no me gusta. No, guatón, guatón. Me aplaste y me muero. Está bien, pero un grandote, un grandote, o sea, yo... No, me puede gustar un hombre que tenga más pechugas que yo, no sé. No, pero un hombre de un metro ochenta y ocho, grande, con caras, con caja, con piernas, con todo, a mí me gusta. Ya, pero el nutria, defineme el nutria. Muy peludo. Pero ¿cómo te das cuenta que es peludo? El oso es porque es grande, no porque sea peludo, principalmente. Hay osos que no son tan peludos, pero son grandotes. Ya, y el nutria es solamente peludo, muy peludo. ¿A ese es como que te gusta, tipo? Sí, no, o sea, a mí me gusta. Ya, nutria, los osos que más... Pero también me gustan los asiáticos. Los asiáticos son súper lampiños, son súper estilizados. ¿Te gusta toda la gama, tipo? Bueno, ¿y qué querés? ¿Y es verdad que dicen que son como...? No, mentira. Mentira, dicen que es mentira. No, mentira. ¿Qué cosa? No, no, que son punta lápiz. ¿El asiático? Sí, no, mentira. ¿Es mentira? Es completamente falso. Por lo menos en lo que concierne a mi experiencia. Ah, pero ¿y has estado con asiáticos? Yo tuve un pololo japonés cuando viví en Barcelona, cuando estudié en Barcelona. ¿Japonés? Sí. ¿Cómo es? Y somos amigos hasta el día de hoy, de hecho, un director de documentales famosísimo, está casado con un australiano. Mira, antes de seguir, ¿es el hombre nutria o no? No. No. Oye, ¿y ese quién es? No, más pelo tiene que tener. ¿Quién es ese? Lo hace que ese se depila. Mira, Jordi. Jordi, estamos acá. Quedaste loco, Jordi. Está hermosito el cabrón. Sí, quedaste bien, quedaste bien. ¿Pero cuál te gusta, el del lado izquierdo o el del lado derecho? ¿No es atractivo ese hombre? Tiene cara extremista en cuanto a él. ¿Cara de qué? Extremista. Terrorista. Terrorista, quise decir eso, terrorista. Igual es lo único que te secuestre, de repente, un terrorista. Ya, ¿qué más? Bueno, pero, espérate. A ti te coqueaste como pegado con el nutria. Es que no, no, que he pegado con el tema de los orificios en estos sectores. Es verdad. Porque, ¿sabes qué? Es que de verdad. José Miguel, mira, en las fiestas gay, en las fiestas gay. Yo digo por lo gay. Y ojo que en las fiestas mezcladas, como me tocó en Ciudad de Panamá, lo más agradable del apartamento, del boliche al que fui en Panamá, es que el mundo hétero convive perfectamente con el mundo gay. Pero si mi rollo no es ese. No, no, espérate, déjame terminar de explicarte para que no quede como en el aire, para que la gente entienda en la casa. Yo creo que lo que más valoro de Ciudad de Panamá y de que me hayan llevado este boliche, este antro, no sé cómo se diga, es que mujeres de sesenta y tantos años, hombres jóvenes, cabras jóvenes con sus pololos, colas con sus amigos, todo el mundo convivía en una armonía. ¿Tú crees que afuera había un escándalo, alguien tocando la bocina? Como acá. Nada, nada. Eso lo encuentro increíble. Fantástico. 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 Las mujeres bailando con los colas, los ellos bailando con las mucas. ¿Hasta qué hora más o menos se cierran estos locales, 3, 4? Es que ahí viene, no sé, porque yo tengo y mis amigos saben y saben perfectamente como yo soy cuando salgo de fiesta. Yo veo un indicio que se me apaga la tele, pido el Uber inmediatamente. Al tiro. Inmediatamente y me voy a dormir. Oye. Porque ya me doy cuenta que estoy con la lengua traposa o que estoy viendo doble, digo no. Mi rollo no tiene que ver con eso, mi rollo tiene que ver con que, yo sigo creyendo en el romantísimo, voy a hablar del romantísimo cuando uno conoce a alguien. Entonces, sí. Que estás cambiado. Ya, ya, como Arjona, a ver, ya explica. Ya, pero dime que tú no, que te gusta conocer a alguien y que las cosquillitas, la guata, que las cosas románticas, que de repente el tema vaya inclinando para terminar, si no soy cartucho, para terminar en una relación bonita sexual. Yo soy de la antigua, a la antigua. Me considero la antigua, critíquenme, toquenme lo que quieran. ¿Desde cuándo, Gordino? Pero a mí no me puedes poner una pechuga en un cuadrado como si fuera una mamografía que no era pechuga. Ya, pero si tú no, pero es que depende de lo que tú andes buscando o lo que a ti te debe placer. Sí, pero tú no vas a buscar una polola en un darkroom. No, es que si me metí a lo que hoy, es que si me metes... Es verdad, lo que dice... Sí, tienes razón, pero si tú me metes... Vas a buscar placer, nada más. Pero es que si me metes a un darkroom y veo eso ahí, no me genera placer, ¿cachai? Bueno, pero... A lo mejor la pechuga no, pero a lo mejor si ves otra figura... Pero es que otra figura, eh, eh, no, menos. Es que te aparece una cuestión ahí y tú... En Berheim, en Berlín, por lo que me han contado amigos que son mucho más fiesteros y en Berheim, que todo el mundo que ha ido a Berlín sabe perfectamente de lo que hablo. ¿En Berheim? Berheim. Es un lugar que es un tremendo, es una de las fiestas más famosas del mundo. Hay, eh, hay incluso opción de ir al baño a mirar como el otro está haciendo pipí. Sí, porque hay gente que se excita con eso. Y se llama, y eso se llama, perdón, Golden Shower. Sí, sí. Sabemos perfectamente de qué se trata y no lo voy a hablar acá porque somos adultos. A mí yo encuentro, perdón, yo soy conservador. Yo, para mí eso ya es muy, muy pelar el caturio. Oye, a ver cómo alguien hace pipí. No, no, porque tenemos otra vez calas sexuales, quizás, y está bien. Y al que le guste, si es con consenso, ¿qué importa? Ay, Raquel, ¿qué te pasó? Pero Raquel, imagínate esto. Pero buena, oye. No, te imaginé. Pero imagínate, pongámonos en una situación. Cero auxiliar. Está la Raquel acá, tomándose un vodka. Y de repente, pero imagínate la situación. Y de repente, estáis ahí como con un vidrio, ¿cachai? Y aparece. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Esta cuestión no es normal de Jordi ¿Cómo eso va a ser excitante? Yo lo encuentro de verdad Esta cosa no es normal No, esto no es normal, tú tenés que tratarte Ya no importa ¿Cómo eso va a ser excitante? ¿Te excita eso? Míralo como se puso A mí nada, y menos si no te la daste la mano No me toquí No me toquí ¿Pero cachai o no? ¿Ale, te pasó algo a ti? Más de cintura comida es Es claro, es raro ¿Más de qué dices? Y ojo, estamos hablando de otra esencia No quiero echar al agua a mi comunidad No quiero echar al agua a mi comunidad Pero hace muchos años atrás En Los Ángeles, California El gran George Michael Fue víctima de una encerrona Porque estaba en un baño público Y un hombre que estaba haciendo pipí Le mostró el aparato Y se lo llevó preso porque era un policía encubierto De hecho, la canción se llama Outside Es un gran single Gracias, Jorge No, no, yo limpio No, no, por favor Quédate sentado Quédate sentado, Jordi, por favor Escúchame No, no, no Hablemos de cultura pop Pero espérame Lo que pasó con el single Outside Se fue preso Pero por supuesto Y fue un escándalo Ahora, lo que él siempre reclamó Que el Paco El policía, perdón Lo provocó Y él andaba haciendo Cruising Cruising se llama Básicamente Una palabra histórica en la cultura gay Y el Cruising es Andar marageando en la calle ¿Te vas a quedar mucho rato así o no? Te lo pregunto Es que sabes que ya esta noche No Es que esto da No, ya Esto para mí Esto para mí es mucho Yo le pregunto No sería un problema Lo siento mucho No, ya Es Semana Santa No, no Es de dos, para Se te pasó la mano Espérate Tú partiste con los temas No, yo estoy limpiando la caga Yo soy tradicional Ya, subamos el nivel de la conversación Que era la sola Raquel Ya, ya, ya Yo estaba tratando de ver La caga que se va a La situación de la cultura gay Versus la hetero El Cruising es histórico De hecho hay una película Que hizo al Pacino En el año 74 Que se llama Cruising Ya, yo voy a ir al baño ¿Alguien quiere ir a mirarme? Pues yo Como comercial y volvemos Perdí Yo, yo, yo A mí estas cosas me aires Let's go girls Escúchame, Ale Esa güey hace un cacho Que se va a caer Ale, estamos al aire Corrase un poquito Señorita, señorita No se cruce con la cámara No, que la hizo completa Ya, tienes que dar un mensaje Oye, ¿sabías que organizar tu casa Te ayuda a ordenar tus ideas? Comienza hoy a organizarte Con el especial Renovación de Sodimac Visítanos y descubres Las mejores tendencias Y productos para renovar Y ordenar los espacios De tu casa A un precio irrepetible Atrévete y dale un nuevo estilo A tu baño Cocina Pisos Y mucho más No dejes pasar esta oportunidad Sodimac Haz de tu casa El mejor lugar del mundo Ya, así nomás Ahora vamos a subir El nivel de la conversación Ya, ya, ya pues Jordi Quiero rescatar Vamos a Panamá Quiero rescatar Otra cosa de Ciudad de Panamá Que me parece muy valiosa Y aquí nuevamente Las opiniones vertientes Yo soy No, 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 no Yo soy de los que tomo Uber Cuando salgo un cumpleaños O a la casa de un amigo Y sé que voy a tomar unas copas Tomo Uber Uber lógico Nunca más tomé un taxi Departida porque no me dan confianza Los taxis Y a nivel personal Siento que es Una pelotudez del fuerte Un buque Que los torrantes Que andan Multando y quitándole los autos Los que se ganan la vida Dignamente Como todos los choferes de Uber En este país Debieran Debieran Sí, sí pagan impuestos Sí, sí pagan impuestos Y ahora te lo voy a explicar ¿Por qué? Porque en Ciudad de Panamá Yo cada vez que tomaba un Uber Para que veas tú Lo que es Un detalle del desarrollo Que lo hace todo mucho más amable Tú Tú cuando pides el Uber Con la aplicación En Ciudad de Panamá Te dan una clave 6218 Ponte tú Me subo al Uber Constato que es la misma patente Me subo Hola, buenas tardes Me da su clave por favor 6218 Ok, pum Y ahí recién empieza la carrera Ah Mi pregunta es Qué bueno No será que la cantidad de Huevadas Que andan pensando La gente con déficit de autoridad En este país O de logística No será mejor Empezar a normalizar Y a darle seguridad A los que realmente Están trabajando O estamos requiriendo Un servicio Como los que andamos en Uber Digo yo Perdón ¿Qué cuesta Hacer el camino corto Y seguir generando Fuentes laborales Como son los Uber Perdón, pero ¿Quién anda en taxi hoy en día? Nadie Nadie ¿Por qué? Porque te cobran el triple Porque son mal educados Porque están pasados A rodillas los taxis En cambio De su Uber Está todo impecable Hay gente amorosa Educada ¿Qué? Ya Entonces Adulteran los taxis Entonces ¿Qué pasa? Y aquí me voy a mandar Los carriles Y me importa un carajo Yo vengo familia inmigrante Y estoy a favor de los inmigrantes Y estoy a favor de la gente Que viene a trabajar Este país En forma legal Y a colaborar Con el desarrollo De nuestra cultura Quiero saber ¿Cómo va el luto? Gracias a Dios Además cada vez que viajo Mi casa sigue funcionando Y mis animales siguen alimentándose Saliendo a pasear Y todo Y La Mori Que es mi vecina Que mandamos con la vida Me mandaba fotos De la Rocío Jurado Con pelo Ya En los cuatro para ellos Pero eso no tiene nada que ver Con el luto Yo vi que Le sale pelito La uñita La mochaza Sí, directamente con el luto Porque yo estoy en mi casa Haciendo un luto Puerta Dentro Muy entretenido De hecho ¿Cómo el luto Puerta Dentro? No sé Porque en Panamá Como que rompió el luto ¿Tú quieres que volvamos a Panamá? Es que rompiste el luto en Panamá No Dijiste, no juraste ¿Y eso qué es? No, pero espérate Lo que pasa es que Yo no juro Pero hay un artículo En el código de viajes Que te salva Que es el artículo número 2 Inciso 4 ¿Cuál? Que dice Cruzando la cordillera de los Andes No hay pasado No hay historia No hay nada ¿Así? ¿De dónde sale eso? Ese es el artículo número 2 Inciso 4 Fíjate que ya que Ya que mencionas la cordillera de los Andes Te voy a decir dos cosas Lo primero Siento Cada vez que viajo a Argentina A Brasil O ahora Esta vez Panamá Me volvió a pasar exactamente lo mismo Esto es una teoría súper personal Yo creo que cuando nos vinieron a colonizar A nosotros La cordillera de los Andes Tan alta Que yo creo Que los espermatozoides Acá llegaron con anemia Acá Acá a Chile ¿Por qué tienen esa teoría? Porque somos una raza Los de Pedro Aldí Los chilenos somos súper amorosos Somos gente amable Buenabandito Pero tú llegas a Panamá Y los hombres tienen Así las piernas Así Trasero Las espaldas La boca Como que hay algo con la raza Hay algo con las mezclas Tú no lo pudiste comprobar Porque estabas de luto Lo vistes nomás Pero si uno ve gente en la calle Claro Es que lo que pasa es que Yo no te creo nada El tema de la ¿Cómo se dice? De las raíces africanas Son muy distintas La raíz africana Es muy distinta A la raíz española Antes de Panamá Se estaba comprando Un pasaje para Venezuela Y Haciendo su casa en Chiloé también O sea que ¿A Venezuela? Iba a ir a Venezuela O Colombia Pero ahí estaba ¿Colombia o Venezuela? No señora Andá en esa No señora Yo siempre dije Voy a Panamá A ver a mi amigo Andrés No, no, no ¿Qué me voy a meter Un país comunista yo? No, no me entendiste ¿Cómo se te ocurre? No me entendiste No me entendiste Ya, pero espérate Estaba Ah A mí Yo tengo una memoria Mi amor A vos no se te va una No se me va una A menos que quiero Que se me vaya Ya, ¿y en qué quedó eso? Uy, qué buena frase ¿En qué quedó lo de Venezuela? A Venezuela Quiero que se me vaya Exactamente Pero después te la cobro ¿Ah? Lo de Venezuela ¿En qué quedó? No sé Cada vez si te estás Eres muy bitch Me encanta Sí, me encanta Me encanta que seas tan perra Mira, bueno Sí Pero Dios Pero sí odio ¿Cómo te trataste? Hace 20 años atrás Me fundaron porque dije Que la María Eugenia de la raíz Me encantaba que seas tan perra Me encantan las mujeres Que son perras Como esta también Pero de otra Mira lo que hace que acaba de decir Esa soy yo Esa soy yo Pero mira lo que acaba de decir Es muy valioso Lo que acaba de decir Cuando quiero que se me va Ya Ya, pero Estoy más enredado que la cresta Es que ¿Dónde está? Aparece el venezolano Antes de Panamá Antes de Panamá Estaba como una Así, como un repaso Pero no sé si Si logró O solamente se quedó en la mente Estáis muy cosmopolita tú Total Yo tengo amigos De todas las nacionalidades Y tengo un par de amigos De nacionalidad extranjera Que siempre vienen a mi casa Ya Porque no solamente hablamos 20 mil cosas Sino que además Tenemos una diversidad De costumbres De hábitos De Yo jamás juzgaría Tener un amigo extranjero Porque me van Vengo de familia Mis dos familias Son inmigrantes Sí, claro Claro Entonces Tengo amigos de Brasil Tengo amigos de Venezuela Que vienen a mi casa Y nada Compartimos Y el de Panamá ¿Cuándo viene? No, pues el de Panamá Está viviendo en Panamá Reijón En un sueldazo Y feliz de la vida No, pero es tu amigo Es tu amigo No, me estoy refiriendo A tu amigo El otro Me estoy refiriendo Al que conociste Al que conociste ¿Cuál que conociste? Sí, tú sabes A qué me refiero Sí ¿Viene a celebrar El 18 de septiembre Viene antes? Porque tenemos Una semana larguísima No, porque Si han fijado amigos Miren el calendario Tenemos como 5 días libres Oye, increíble El 18 viene con todo Con todo viene Sí, yo probablemente 15, 6, 7, 7, 8, 9 20, 21 tenemos Exacto Qué rico Sí Exacto No, yo aquí tengo Suficiente pedido de provincia Pero estás de luto Sí, estoy de luto Pero cuando termine el luto Y estás de luto Por lo de la séptima región Sí ¿Hasta cuánto crees? Porque además tampoco ¿Sabes que quieres? Un luto cuánto debe durar ¿Crees tú? Tú dijiste que duraba Tres meses Tres meses Sí, tres meses Pero yo creo que En la mujer puede durar Tres meses Pero en el hombre No aguantan los tres meses ¿Pero cuánto determina Cuándo sacárselo al final? Porque uno dice Yo llevo ¿Cuántos meses ya hay tú? Como uno ¿Sabes cuánto está El nivel de pelotudes Que estamos hablando? No, hombre No es nada Es pelotudo Mucha gente puede haber Terminado su relación Y quiere saber Para no herir A la otra persona Yo llego hasta aquí ¿Cachai? Me saco el luto este día El luto Dura Lo que dura Dura Sabía que íbamos a llegar Señora Vamos a mirar El luto dura Escúchame El luto dura Lo que Lo que Uno quiere Guardarlo Guardarse el luto No te vayas a ir para atrás Con la silla Mira cómo estás sentado Escúchame Perdón Creo que aquí también Tiene que haber una cosa De prioridad Y no quiero entrar De nuevo me voy a retar Por lo mismo que voy a hablar Pucha estoy feliz Entro en mi casa Paso la raja Con mis animales Estoy pintando Estoy pintando Mi casa Sí, pero vení llegando De Panamá Que yo creo que Necesito descansar Tengo Panoramas Todo Tu Semana Santa Mañana voy a subir Un cerro Con mis animales Y un amigo Sí, pero es un fin de semana De recogimiento No podéis andar Yo voy a subir al cerro Con mis perros Y después Para hacer recogimiento En la tarde Voy a almorzar Los choros Carbonara Con mis vecinos Fantástico Eso es mañana Eso es mañana Y el sábado El sábado El sábado Va a venir a verme Mi amigo Brasilero Ya Que va a venir Con otro amigo más Que es venezolano Y vamos a estar ahí Y el domingo Un brasilero Un venezolano Y un chileno Le voy a contar un chiste Había una vez Un chileno Un venezolano Y un brasileño Ya Y Los tres fueron a la misma casa Ya Y el concurso se trataba De quién Ya Pero no te rías Antes del chiste Es que es como un chiste No Lo estás inventando Mi amigo Mi amigo Un brasilero Un venezolano Y un chileno Mi amigo 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 Tiene un puestazo Que Tiene un puestazo Y hace crossfit Mide un metro ochenta y ocho Tiene así una espalda Ya Es gigante Pero es del club disney Pero por supuesto Es un bombonazo Ya Es un bombonazo Ya Y en Chile Y en Chile no lo entienden Porque es tan llamativo Porque además es lindo Es lindo Es lindo Es super hermoso De hecho fue De hecho yo lo conocí Porque es el ex novio De otro amigo Ya pero se le nota que es gay o no Porque hay gente que se le nota que es gay A otros no Pero por qué no lo entienden ¿Cuál es el problema que se nos note? ¿A ti se te nota que eres mujer? Sí Yo creo que sí Pero ponte tú a ti Si alguien En otro país No dirían que tú soy gay No sé No Hay gay que se les nota que es gay No acuérdate Que son más mujeres Que son más mujeres Son más Como que hacen así Pero no es que importa que se les note No A mí me gusta lo que es que no se les note tanto que sea gay Sí Pero bueno ¿Qué importa que a alguien se les note su esencia? Sí No porque por ejemplo ¿Qué importa que sean mujeres? Oye lo que hablábamos en el verano Todos somos amaneados Cuando fuimos a almorzar Algunos son más mujeres ¿Te acordás cuando fuimos a almorzar en el verano? Sí Ya pues Tu amigo Se nota pero es que es un personaje Ah es que eres un personaje No lo nombre Es un amor Pero es lo más divertido Pero yo no tengo No Yo no Cuando se toma dos copas se le nota Ahí sí Se le pone la lengua afuera Pero cuando se pone traje Pero ¿qué importa que se le note que es cola a un cola? No da lo mismo ¿Qué importa que tiene de malo? Bueno pero solamente pregunté A este brasilero con metro ochenta Con una espalda Porque tú dijiste que era incomprendido Es incomprendido por su tamaño Y por su físico Porque además es súper deportista Y es súper Muy amachotado Claro con un súper bruto ¿Ah viste? Entonces no se le nota Claro eso lo que decía la amiga Zamba Zamba No somos amigos nomás Si ¿Estás filmo que vas a estar en Río? Con una zunga En un mes y medio más No vamos a usar zunga Con las piernas de tallarín Que tengo Tú puedes usar zunga Y Castel de Chile En un mes más Vamos a tener un No 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 Ya Y el domingo entonces vas a estar descansando solo José Miguel Cortala Ya cortala tú Antipático Danza la mani pela Tarán 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 Viejo Yo te voy a asesorar ahí Porque tengo Sí pero no paguís la primera letra del auto ¿Cómo le pasó a ese? Sí Olvíate a ¿Cómo? Después se queda en tu casa No le sacáis más Se llevó una polola Olvíate Es mucho más Tiene mucho mejor situación que yo Ah Fantástico Súper bien ¿Sí? No Si para andar manteniendo Escort Ya ya no Para eso prefiero pagarle la tarifa Cualquiera de esos urbano Pero es estilo Tiago o estilo Fabricio O estilo indio No 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 es grande Es grande Es grande Es grande Moreno No O sea 1 metro 80 dijo 87 Ah 87 Ah No es grande Grande Y hace crossfit Grande No no le he visto ni el que sabe No grande No pero eso a qué le importa Tiene trasero Tiene caja Tiene cuerpo Y Cuerpo de hombre Sí Creo que ahí podría pasar algo Lo intuyo Lo intuyo No pues si somos amigos No porque Cristian se parecía a Jordi Sí pero es más amigo Es más amigo de tu amigo Qué terrible eso Cuando tu pareja Se empieza a parecerte a ti Ah el que El que conocimos nosotros A mimetizar No o sea es que no voy a hablar de eso Porque me da pena A mí me da pena ya Sí sí a mí también ¿No te ha llamado? ¿Podemos volver al centro de la conversación? Panamá Panamá Otra cosa que quiero rescatar Es que Qué pesada eres Yo le pongo súper atención Tú te estáis riendo de él Yo estoy súper ¿Sabes lo que pasa? Que te prometo que voy a ir a una montaña rusa Bueno nos lleváis a lado y lado en el carro Quiero volver a Panamá Cuando tenemos bajón Es tremendo Nos da hambre Sabemos lo que queremos comer Pero es muy difícil decidir En Burger King tienes cuatro alternativas Y puedes elegir tus dos favoritas Por sólo 5.500 pesos Elige y pide a tu manera Entre las opciones que tenemos para ti Sólo en Burger King Ay qué rico ese Whopper Dios mío Maravilloso Oye adivinen Comercial Comercial y regresamos Tenemos una gran noticia Jordi guarda la foto Amigos tenemos una gran noticia En Super Show comenzó la semana natural Descuentos en grandes marcas Como Bravery Leonardo Belcando Y más Encuentra estas promociones en Super Show La primera cadena especializada Mascotas más grande de Chile Con más de 55 tiendas en todo el país Ya escucharon Comenzó la semana natural En Super Show No te lo pierdas Super Show Mascotas felices Raquel Quiero saber Qué vas a hacer tú Para semana son Yo me voy mañana Tempranito a Machu Picchu Te vas a Machu Picchu Me voy a Machu Picchu Me voy con Diego Mi asistente Así que nos vamos invitados Por Masai Travel Pero como Raquel Argandoña No voy en representación De ningún canal Así que maravilloso Te vas a morir lo lindo que es Machu Picchu Sí, tú me dijiste Te va a encantar Te va a encantar Cusco No era un destino que me atraía mucho Pero me voy Acuérdate cuando vaya al Salar Que te van a llevar al... Sí, tú me dijiste Y lo rico es que me voy Con los mismos guías Que yo fui a Estambul Así que fantástico Espérate Con la Javi Prepárate para lo que vas a comer en Cusco Porque es de la gastronomía más sofisticada Que tiene en América Lamentablemente me voy con una dieta estricta ¿En serio? Porque me dijeron que podía tener problemas allá ¿Pero te podías tomar un sour? No ¿O no? No, me voy No puedo comer nacro Nada de ceviche Ni pulpo nacro No, no, no No, me voy con una dieta estricta Estricta, estricta Pero es precioso Y también me voy con una SOS por si acaso Por si acaso Machu Picchu es alucinante Alucinante Es de los lugares más lindos del mundo Tú fuiste también, ¿no? Sí, yo fui cuando Fui con un amigo en el año 87 Cuando todavía ni siquiera estaba el tren Ni el bus que te acercaba a la ruina Mira Tuvimos que caminar como En los 80 Machu Picchu estaba todavía súper No creo que haya sido el Camino Inca Pero el Camino Inca parece que es como bien Es que hay, ¿cómo se dice? Hay tramos Yo me acuerdo que tuve que Todo el completo Sí, me acuerdo que había Unos buses de acercamiento Sí Y luego teníamos que caminar Como 3, 4 kilómetros Es que Acuérdense que Machu Picchu En el año 83 Creo recién Se vino a A compartir con el resto del mundo Y a popularizar Porque antes estaba súper resguardado Por los Incas Por la Por la comunidad Bueno, Machu Picchu lo descubrieron en 1900 Exacto Es súper reciente Ahora, igual es bien emocionante Ver No, hay siete maravillas del mundo No, es fantástico Lo cuidan mucho Eso es un ejemplo también De lo que tiene que pasar también en nuestro país Es que las mismas comunidades cuiden Cuiden lo que tenemos en el norte En el norte pasa harto ¿Veis? Pero también en el sur yo creo que tiene que Tiene que existir Yo creo que lo más lindo de tu viaje Es lo que te va a pasar Porque los contrastes Los contrastes como No quiero decir de aborígenes Pero los contrastes indígenas Versus la cultura nuestra O lo que estamos acostumbrados Nosotros ¿No te pasa a ti? Que de repente decís O sea, qué maravilla Cómo vivían Con lo que construían La cantidad de años Que tiene Machu Picchu en sí Tenés que tener ojo con la altura Sí, no, me dijeron No sé, a ti te pasó Me dijeron que El otro día estuve con el dueño del toro Con Cristian Y me dijo No, tú llegas allá Toma harto té de coca Sí Te recuestas unas horas No empieces a empezar a caminar Y a conocer Porque te debes sentir pésimo El té de coca te hace muy bien Raquel Mucho té de coca Muy bien Y tiene toda la razón Cristian Portugal Pero te voy a dar otra tarea Acuérdate yo tuve ese Sobre los colombianos Que vienen en Bogotá Y en Bogotá Uno también se apuna Mastica hojas de coca Que es lo que hacen los incas Lo que hacían los inques Lo que hacen todos los indígenas Pero Masai Travel Lo bueno de Masai Es que hacen un trabajo paulatino No te hacen caminar al tiro Sino que va a irte a poquitito Primero vaya al restaurante A mí lo único que me pasó Es que después de haber comido En un restaurante Me acuerdo que salí Nos fuimos caminando al hotel Y como a los dos minutos Sentí que la cuchara así Como que sentí el cansan Pero estaba gordo Grabe en ese programa Por si no vuelvo No Pero espérate Yo estaba muy gordo Muy gordo Así que yo creo que también Al estado físico Pero en general Después de un rato Ya el otro día Estáis súper bien Puede que ni te pase No pero voy a hacer caso ¿Cechai? Por ejemplo a Mauro Que pesa 35 kilos No le pasa nada A Mauro Sí, 35 kilos Mira Es tan callejera La hoja de coca Que cualquier mujer Te la vende en la calle Te la lleva a la hoca La mastica Y se acabó el problema Se acabó el problema Mastícala No se coge La masticai nomás La masticai junto Oye, el té también Te ayuda al tiro El té Es maravilloso El té de coca También te salva Todo el día Así que bueno Mañana a primera hora Vuelvo el miércoles El miércoles Ah, son varios Te va a ir varios días El martes No, el martes vuelvo Perdón El martes vuelvo Llego y tengo que trabajar al tiro Mauro Caro Lindo nuestro director ¿A qué hora llegas? 3.40 Sí, te vas a duchar Sí, aquí a las 9 de la noche Te quiero acá Sí, señor director Como usted diga Oye, yo quiero hacer la tradicional Que es ver Jesús de Nazaret Que me encanta Que siempre la da TVN Todos los años No, el padre Hurtado no No, Jesús de Nazaret No, pero el 13 El padre Hurtado Sí, a raíz de todo Lo que hemos visto esta semana Pero ¿Te gusta verlo de verdad En Televisión Nacional? Jesús de Nazaret Me encanta Es un clásico Es un clásico Sí, es rico verlo Sí, yo lo veo Y me pasa que Como que bien Después lo dan como a las 5 de la tarde ¿No? Y estoy ahí después de un asadito Y siempre viene como la cestecita Viendo Jesús de Nazaret Después sigue en la noche La película más pro-catolicismo Que he visto Y a la vez más linda Sobre la versión De la historia de Jesús Es la última tentación de Cristo De Martin Scorsese Ah, es linda Que los pelotudos de acá La prohibieron en algún minuto Sí Y es Perdón, pero esa película Es una oda A catolicismo A los valores Y a la sensibilidad Es súper linda Porque además Es que no me ha mandado un spoiler Pero muestra un Jesucristo Mucho más cercano A la vida humana Y tú la viste No Es que Es linda, linda esa película Linda, linda de linda De recogimiento Pero además tiene una profundidad Perdón Es muy bonita No, no, no Pero es que lo que te voy a comentar Es que a propósito de Semana Santa ¿Sabes de lo que no hemos hablado? De los huevos Y para mí Los huevos de Pascua Como que la tradición Se ha ido acabando En cuanto yo De los huevos de chocolate A mí lo que me está pasando Es que ya los míos Están empezando a dejar de creer Y eso me rompe el alma Por ejemplo Ya dudan del viejito Pascuero Ya dudan del conejo Ya dudan De que el ratón Es el que les trae la plata En la noche Cuando se les cae un diente Tienen Diego tiene 8 Igual eso nos pasaba antes Como a los 10 Pero ahora como Todo es mucho más ¿Cachai? Dudan Yo me acuerdo Cuando los niños Eran chicos en Pelarco Comprábamos unos conejitos Chiquititos Blanco, blanco Y siempre En esta temporada Había esa neblina en Pelarco Entonces El papá se levantaba temprano Y le colocaba esos Como chubis Como capinito Y ellos salían a buscar sus huevos Con un canazo Bien abrigados Tipo 7 de la mañana Yo amo esas tradiciones Son lindas esas tradiciones Son lindas esos recuerdos Sobre todo porque en esa época Hacía frío en Semana Santa Exactamente Y ahora estamos Esa garuga en el campo Que amanecía mojado La chimenea prendía Después la leche caliente Después los huevos Claro que después pasaban Dos días enfermos en la guata Sentado abrazado en el WC Tanto comiendo chocolate También te escondían los huevos Sí Pero Por ejemplo Estuvia ahí con tu hermana ¿De qué? No se puede hablar De este programa Sí De verdad Pero espérate Y te voy a preguntar otra cosa Hasta el día de hoy No No me esconde ningún huevo Lo encuentro al tío Porque a mí me lo esconde mi señora Ah te esconde Ay bueno Cuando está Claro A mí me esconde los huevos Tengo que salir a buscarlos al jardín Hace harto rato Hace harto rato ya Te voy a decir que Años que llevo buscando los huevitos en el jardín Años Tonto porque Años Él pone el tema Y me termino Y me termino Respondiéndote La atrocidad Y después No Totalmente Primero mi mamá Mi mamá tenía la tradición Con nosotros cuatro De que salíamos a buscar los huevos al jardín Con los años Esa tradición Uno va repitiendo tradiciones Porque yo la repito con los niños también Jardín y todo Y me gusta que a mí también Me lo escondan Mira Para que vean la rayadura Señor director Voy a tratar de Hacer algo con altura de mirar No Bueno pues te fuiste inmediatamente A ti no te gusta que te lo escondan Es una tradición familiar Pero a ti te regalan huevito de chocolate a tu vecina O te lo esconden A tu vecina No te lo sabes Ay ya Cállate tú Porque tú te fuiste por otro camino O sea es lo que pasa Que ustedes tienen la mente de alcantarilla Yo estoy tan piteado Y tan lleno de amor a la vez De lo que tengo construido En mi casa Que tú compres Que venden Esconden el mismo su juego No es solito Y se grita Jordi Ya pasó el conejito Caliente 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 No Caliente Caliente No Frío Así se le dice a los niños Es verdad Se me había olvidado eso Están vendiendo una carne molida de pollo ¿Y qué tiene que ver con los huevos? Y lo que hice fue coser carne molida de pollo Y les tengo fiesta a los animales Porque a los cinco les gusta lo mismo Entonces mezclo una frasco de jugo ¿Sabes lo que me dicen arriba? Que te pregunten ¿Cómo te gustan los huevos? ¿Relleno con chocolate o huecos? ¿Pero quién pregunta es? Si es caso Perdón Perdón Hay bolsos de huevos que son rellenas Exacto Que son más caras Y hay otros que son huecos Tiene razón la Raquel Y los relleno Sí De esa manera Y hay otros huevos que tienen sorpresas ¡Eso te gusta Randy! Los que buscan la sorpresa La sorpresa Oye Exactamente Es mi respuesta Y no la voy a repetir A mí me gustan Hay unos que son rellenos Como con pelotitas de colores Alcachao como con M&M Con Chuy No quiero decir marca Hay un local Que me van a retar en comercial Pero a mí me encanta Porque yo cuando Los niños míos eran chicos Iba a la Mundial ¿Dónde tienen eso? Son los locales de la Mundial Tienen millones Onde compran siempre ¿En San Pablo? No Y ahora hay en Apoquindo Y todo Tienen galletas Chocolates de todo tipo Los huevos de todos Precios Ah que buen dato ese Es mayorista Que buen dato Porque uno termina La Mundial ¿Sabes qué? Es un buen tema Raquel Porque al final uno termina Último minuto en el supermercado Con lo que va quedando Y uno dice Ya tengo que comprar esto ¿Cachai? Uno tiene que hacer las cosas con tiempo Mi mamá Me acuerdo para la Navidad Se preocupaba del pesebre Era meses antes ¿Cachai? Para estar todo listo Mi mamá hacía las El viejito Pascuero Hacía las De a poco Entonces ya cuando llegaba la Navidad No era último minuto En los malls repletos Sino que ya tenía la cosa Preparada de antes Porque había que hacerlo Con anticipación ¿De qué te seguís riendo? Que ustedes son un par de brutos ¿No son? ¿Por qué? Porque están hablando En doble sentido Todo el tiempo Yo no Estamos hablando de las tradiciones Amigos en su casa Usted tiene hijos Apuesto que compró los huevos Esos que son rellenitos Y otros huecos Porque los rellenos Hacen mal para la cuata Pero toda la razón Son tan ricos Y uno come demasiado A mí de repente Hay unos que son De este portente Que los cabros chicos Enfermos de la cuata Al otro día Los cortáis Y vienen sin nada dentro Y se te desarman No sé si no se puede hablar Te digo algo No se puede hablar Los conejos Uno se come primero La orejita La orejita Claro Después la colita Exacto Bueno El rabo El rabo Hablemos del rabo Otros vienen con la zanahoria Con la zanahoria Son bonitos Sí Sí Súper lindos Es lindo Yo a un ex Yo no voy a volver a responder Nada más porque me van a retar No Pero si estamos hablando Sin doble sentido No La gente está Estamos semanas Los huevitos Época huevitos Chocolate Y hay que comprarlos Hoy No ya los compro No Por eso te digo A último minuto Tengo así Tengo así un conejo gigante De chocolate Que me mandaron de regalo Qué rico ¿Cuánto te lo mandaron ahora? Hace como tres días Qué rico ¿Quién te lo mandó? Alguien El brasilero El brasilero Yo quiero Yo quiero Es cristiano Es cristiano El gusá El conejín No Si se lo mandaron hace tres días De haber sido la séptima región No 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 Me mandaron una caja Con huevitos de colores Con un conejo gigante De chocolate Y un huevo Así como de chocolate dark Pesado Pesado No No O sea Investió No Es como yo Es completo Es completo Vamos a comercial Y volvemos enseguida Presentado por Sodimac Renovar tu casa Te hace bien Comenzó Semana Natural En SuperZo No te la pierdas Burger King Elige dos Y pide Por 5.500 pesos Bariplex Tratamiento Natural Antivarices Pero como se pasó tan rápido Se nos pasó volando No No lo puedo creer Que se haya pasado tan rápido Oye Les quiero avisar Que mañana tenemos Un programa especial Si Programa especial Oye Yo también quiero Desearles de verdad De corazón Que tengan un muy lindo Fin de semana A todos A ustedes Fin de semana De recogimiento A la gente En sus casas También Porque yo siempre Creo que la Semana Santa Una buena instancia También como la Navidad De todo Para compartir Para meditar Para pensar Para reflexionar No es que me quiera Poner en este minuto Macabeo Pero quiero decir Que es una linda fecha A mi me gusta mucho Jordi Que lo pasen muy bien De verdad Reflexiona Pasa Pasa La región Cusco Que disfrutes Porque yo estoy seguro Que te va a fascinar Muchas gracias Reflexiona Los esperamos el lunes Sin falta Mañana un programa especial En tal cual Que lo pasen muy bien Chao Gracias Buenas noches Chao Chao Chao